Durante esos meses quienes pasan por el cero de la muerte pueden observar hasta escarcha, producto de las bajas temperaturas que se registran. Según el Instituto Meteorológico Nacional hay temperaturas que llegan hasta un grado en el macizo. Por ejemplo, este martes la más baja fue aquí y llegó a los 2.8 grados. Estos meses en los que la humedad es bastante baja a nivel nacional, tenemos condiciones que tienden a ser bastante frescas o frías incluso durante las madrugadas. El efecto es inverso al que tenemos durante el día, ya que por la noche no tenemos el aporte de calor desde el sol y por lo tanto poco a poco se empieza a salir o empieza a ceder todo este calor que la atmósfera concentró en su capa superficial hacia el sector externo y por lo tanto las temperaturas tienden a ir bajando paulatinamente conforme ese calor se va escapando hacia el espacio. Y hemos tenido específicamente en el Cerro de la Muerte temperaturas que van durante esta semana mínimas entre los 2 grados y los 4 grados. Ayer lunes fueron 4.3 grados y hoy estuvo un poco más fresco todavía, entre 2.5 grados aproximadamente fue la temperatura mínima que es la que se registra en el periodo nocturno, específicamente en la madrugada. Eso sí, estas bajas temperaturas se registran principalmente en las mañanas, pero en el día suben hasta 15 grados. Y es que esta región del país, como vemos en esta imagen satelital, que es de ahorita en la mañana, pero refleja bastante bien el ambiente que tenemos, que es de nubosidad bastante dispersa durante la noche, incluso cielo despejado, y hace que se produzca este efecto de enfriamiento radiativo, le llamamos normalmente. Estamos previendo que se mantenga todavía esta condición durante los siguientes días, de hecho podría bajar un poco más, incluso un grado más aproximadamente las temperaturas en el Cerro de la Muerte, porque la atmósfera se sigue secando y esto hace entonces que fácilmente se escape el calor en las madrugadas. Ya durante el día el sector del Cerro de la Muerte alcanza entre 10 y 15 grados aproximadamente, que son las temperaturas máximas que estaría registrando entre 1 y 2 de la tarde, que es cuando tenemos esos máximos de temperatura a nivel general en nuestro país. Y el viento, el viento sigue también aportando de forma moderada, también una sensación térmica menor a estos valores, precisamente por el efecto que causa en nuestra piel. ¿Qué recomendaciones brinda la experta? Entonces, en este sentido, recomendamos a la población que tenga que transitar o que se mantenga por algún tipo de evento recreativo sobre estas zonas altas y montañosas en el país, en los periodos nocturnos, que, pues, por supuesto, tenga las precauciones necesarias para no sufrir de los efectos del frío y de esa sensación térmica que el viento fuerte nos genera, que podemos estar sintiendo valores entre 2, 3, 4, hasta 5 grados menores a los que reporta la estación como temperatura real en el ambiente. Así que a los que les encanta el frío, el Cerro de la Muerte es una opción. Gracias.